Leopernia Poleman el día de hoy en General Roca, ya habías avisado en los entrenamientos que estabas por lo menos para pelear la clasificación. Sí, sí, la verdad que sí. Creo que por lo demostrado en el primer entrenamiento y en el segundo teníamos el auto claramente para salir a pelear por la pole. Se trabajó muy inteligentemente con todo el equipo de Marcelo Ambrogio y bueno, pensamos mucho en estar rápido en la Q3, básicamente, que cuando el auto está más desgastado y ahí demostró todo su potencial. Hablas del desgaste y es un circuito donde el desgaste de la goma es un factor clave. ¿Cómo se prepara eso para el día de mañana pensando en las series y en la carrera final? Es un problema que tenemos que convivir todos. Básicamente se trata de trabajar para tener ritmo, pero bueno, es un circuito muy agresivo, un asfalto viejo que desgasta mucho el neumático y bueno, es fundamental haber clasificado bien, penalizo pero poco y creo que largo adelante y bueno, manejando la punta de la carrera es como que podés cuidar un poquito más el auto. Con lo poco que penalizás, con lo mucho que van a penalizar los compañeros de Toyota, ¿cuál es tu panorama para el día de mañana? El mejor, el mejor, pero bueno, tengo experiencia y sé que puede cambiar mucho en un ratito, así que a descansar bien, a estar mentalizado para mañana puede ser un gran domingo para todos. Gracias.